El Evangelio de San Mateo capítulo 16 Del Evangelio de San Mateo capítulo 16 de los versículos 24 a 28 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Claro y definido Para seguir a Jesús debemos estar dispuestos y disponibles para tomar la cruz Sí, para tomar el deber de cada día para hacer a veces esfuerzos que nos cuestan pero que sólo así podremos alcanzar lo que soñamos lo que queremos lo que tal vez anhelamos alcanzar y tener llevar la cruz de cada día cargar la cruz de cada día que es entonces seguir el camino de Jesús perder la propia vida es decir, mis comodidades para estar así más cercano y más presto a estar siempre con el Señor es entonces llevar realmente a tener la cruz y no perder nuestra alma sino ganarla ¿Y cómo? Pues siguiendo plenamente al Señor Hoy la iglesia nos propone un ejemplo muy lindo sobre Benedicta de la Cruz Ella es una mujer que nació en Alemania de familia judía una mujer que llegó a ser profesora universitaria que llegó a grandes alturas a nivel de intelectualidad de academia una mujer de una inteligencia sobresaliente un día ella se convierte en cristianismo su familia la rechaza pero ella sin embargo sigue adelante sigue con su fe en Dios y luego se hace religiosa se cobija la vida religiosa pero sigue siempre con su inquietud sigue escribiendo páginas maravillosas sobre la vida y sobre la fe toma entonces la decisión de ser para siempre del Señor y para el Señor pero precisamente estando allí en su convento llegan entonces los nazis y se llevan muchas de estas religiosas entre ellas a Sor Benedicta de la Cruz que en nombre se llamaba Edinstein y se la llevan precisamente a un campo de concentración allá lejano a todo y allí el 9 de agosto de 1942 es precisamente bañada de todos aquellos ácidos que daban la muerte y allí pierde la vida en los hornos del campo de concentración una decisión pero una decisión para siempre una decisión a seguir a Jesús cueste lo que cueste pase lo que pase y cuando es llevada al campo de concentración no reniega de su fe dice simplemente hágase lo que Dios quiera y muere entonces en la fe en Jesucristo dándonos el ejemplo de que hay hay veces decisiones que nos adintran a veces en grandes luchas de perseverancia y de fe no es necesario ir a un campo de concentración para yo poder decir quiero ser fiel no a veces tu trabajo a veces tu vida de hogar difícil en crisis a veces tu propia vida personal en crisis a veces el mundo con ciertos miedos que quiere sembrar son llamado a que estemos fieles hasta el final hoy día viernes pensemos mucho entonces en llevar la cruz de Jesús y ser fieles el resto de nuestra vida nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo